hola hola amigos buenos días cómo están bueno les cuento que hoy estoy en la toscana de florencia y desde este lugar precioso pues la reflexión que les tengo hoy es la siguiente vamos a hablar de competitividad escucho y leo en varios libros pero además suele ser una expresión común en algunas capacitaciones es más te lo exigen en el currículum que seas altamente competitivo pero la palabra competitividad se ha convertido en una suerte de obsesión para millones de seres humanos que se auto exigen estilos de vida o decisiones que de repente no pueden tomar todo el tiempo por ejemplo ingresan a un trabajo y tienen cuatro meses en ese empleo les va bien están aprendiendo al quinto mes van a consulta y te dicen rosa maría siento que estoy fracasando en ese lugar no crezco yo este ya llegué a mi techo y cuando yo les pregunto señor señora cuál es el puesto principal en esa empresa bueno el de gerente general y yo le digo y ese gerente general pasó por muchas etapas para llegar a gerente general y se merece estar de gerente general tú no puedes llegar y querer de frente en cuatro meses o en un año sacarlo del sillón porque todo tiene un proceso pero te dice no es que siento que no valoran lo que soy y que no soy competitivo otras personas te dicen cosas como mira sabes que yo creo que necesito un constante cambio o sea ya 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 en ese grupo que yo estudiaba todo se terminó y es cierto hay fases que tienen que culminar pero ten cuidado porque el maligno sopla los oídos y también te dice todo el tiempo que dejes de tener paz por ejemplo no puedes cronometrar toda tu vida todo todo a toda tu vida de tal manera que te distancias de la parte emocional que te distancias de tus afectos de tu familia de conversar de comunicarte con tu pareja cuando existe una elevada competitividad pero insana me refiero a la insana la obsesiva solamente te enfocas en quizá metas materiales solamente te enfocas por ejemplo las personas que tienen los los negocios de redes de mercadeo a las que respeto mucho a veces llegan a consultorio y te dicen sufriendo es que rosa maría mi venta tiene que llegar a tantos millones de soles y si no llego este mes no me van a pagar la comisión y siempre voy a decir que desde que se inventó ese sistema de presión hay más problemas de derrame facial hay más problemas de estrés porque el nivel de cortisol su el cortisol es la sustancia en el cerebro que activa el estrés la responsable del estrés y estas personas no duermen tienen insomnio mañana tarde y noche sueñan con esta con estos números que no pueden hacer entonces ahí si te pregunto realmente quieres trabajar en un lugar donde te exigen llegar a determinadas cifras todo el tiempo estás preparado emocionalmente para eso no te auto exijas aquello que te roba la paz que te quita la salud porque eso no es ser competitivo eso en todo caso tiene mucho que ver con tu miedo al rechazo con un complejo de inferioridad con una creencia de que todos tenemos que ser iguales recuerda que cada quien tiene talentos distintos todos tenemos talentos distintos y donde tú ejerzas un servicio lo hagas bien y compasión ya eres alguien útil para dios para dios todos somos iguales de manera que destierra esa idea de tu cabeza tienes que ser competitivo si eres una mamá que me estás viendo y un papá que me estás viendo cuidado con las palabras no compares a tus hijos mira tu hermano tiene 19 en matemáticas y tú tienes un 14 de repente el otro niño tiene una inteligencia con habilidad matemática y el otro tiene una inteligencia espacial o emocional son diferentes tipos de inteligencia y tú lo estás etiquetando y tú lo estás juzgando y tú le estás diciendo que no es altamente competitivo competitiva entonces fíjate bien lo que vas a decir y conócete bien cada quien es diferente cada quien es un mundo te dejo pensando y reflexionando así que quítense esa palabrita y cuando vayas a una chamba y te pregunten tú te sientes altamente competitivo vete pensando que quizá la persona que te está entrevistando simplemente esté equivocado a nivel emocional claro que es importante llegar a metas claro que es importante ser responsable ordenado constante luchador eso es importante lo que no está bien y es insano a nivel salud mental es que todo el tiempo tengas ese ruido ese pensamiento negativo que te dice que todo lo que estás haciendo está mal y que falta más y falta más y falta más las metas van llegando en la vida te las vas trazando y Dios es tan bueno que según tu proceder vas creciendo por añadidura incluso los logros los reconocimientos que te importa que te reconozca Dios del reconocimiento en la tierra también se encarga a Dios si es que llega no necesitas que te den una palmadita en el hombro para que te digan oye Juan que bien haces tu chamba oye Isabelita que bien haces tu chamba ¿sabes por qué? porque con que lo sepa Dios es suficiente no esperes felicitaciones de nadie porque cada quien es un mundo y hay gente que no tiene la capacidad ni de felicitar ni desearte felicidad porque quizá está en amargura te dejo pensando y reflexionando lee mi libro Libre del Miedo y te hago recordar hoy la luna pasó al signo de Géminis al signo de la dualidad cuando la luna está en Géminis si bien es una excelente luna nueva para emprendimientos para vender, para el marketing, para páginas web, etc. no es muy positivo tomar decisiones emocionales como por ejemplo ah, hoy día me voy a comprometer con Pepita ah, hoy día les voy a comprar esa casa espérate un par de días aún después escoger pero todavía no decidas decisiones emocionales hoy y mañana no pero ya Mercurio está directo arranca a vender lo que tu corazón quiere y recuerda que cada que la luna está dos días y medio en un signo podemos emprender determinadas cosas por ello el primero o el 2 de julio tú decides en cual turno tengo un taller de astrología para emprendimientos empresas y salud ayer me enteraba gracias a Dios que a un querido paciente le habían hecho una cirugía muy delicada en el exterior tuve la oportunidad gracias a Dios de darle la fecha adecuada no saben la dicha y la alegría que me ha dado saber que una operación tan delicada como la que ha pasado Javier, te mando un abrazo ha salido bien entonces eso lo vas a aprender en este taller cuando abrir minuta cuando abrir el negocio cuando recibir a tu primer cliente tienes peluquería cuando vas a emprender cuando pides la mano a la novia cuando te comprometes cuando pones final a una relación para que el tóxico tóxica no regrese comunícate con Talía al 3 veces 9 20, 21, 19 presencial y por Zoom cupos limitados en el presencial B1 de julio o 2 de julio 3 veces 9 20, 21, 19 chispitas de luz recuerda que todos mis libros están en todas las librerías del Perú desde la Toscana les mando un abrazo muy grande a rezar por los enfermos lucha contra esos pensamientos maléficos de competitividad y recuerda que Dios solo necesita servicio y mucho amor chispitas de luz peínate bañate arreglate límpiate las uñas lávate los dientes límpiate las manos te estoy viendo y si estás enfermo o enferma te abrazo con todo mi corazón y te deseo lo mejor que tengas un lindo día bye bye chao Gracias por ver el video.